Bienvenidos a El Alma del Autor, mi nombre es Elaine Enríquez, qué gusto compartir este tiempo contigo. ¿Eres autor? ¿Has escrito un libro? ¿Quieres darlos a conocer? Bueno, aquí en OVM Radio y OVM TV tienes esa gran oportunidad. Gracias por acompañarnos. En esta edición de El Alma del Autor les presento este espacio de programación para su oportunidad de obtener el libro en las manos de muchas otras personas, aparte de usted el creador. Una oportunidad de dar a conocer esa bella obra escrita de sus manos. El Alma del Autor, lugar de impacto. En OVM Radio y OVM TV te ofrecemos la oportunidad de promocionar ese precioso libro, brindándote estrategias para aumentar la visibilidad. Algunos puntos es bueno conocer para poder escoger la mejor opción para su libro. Una plataforma para distribución, organizar una presentación original, distribución de medios, buena gestión de metadatos, crear una presentación profesional y llamativa para ese libro que está en estos momentos en sus manos. Comparte tu historia en El Alma del Autor por OVM Global Network. Se presentará a los medios hispanos o anglosajón. Incluimos nuestras plataformas de las redes sociales y nuestro sitio web, entre otras opciones que tenemos disponible para usted. Puedes contactarnos para más información al 786-302-9247. El número es el 786-302-9247. Si no te encuentras dentro de los Estados Unidos, no te preocupes, tenemos un número para ti para que nos puedas contactar. El 786-867-777-14. Una vez más, el 786-867-777-14. Gracias por su sintonía y nos vemos muy pronto acá en El Alma del Autor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!